Gobierno de Guatemala, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Recuperación Carretera Ruta SRO 5, Tramo CA2 Oriente Tassisco, La Avellana Longitud, 18 kilómetros Administración Jimmy Morales, Presidente Constitucional de la República de Guatemala Doctor Jafet Cabrera, Vicepresidente Constitucional de la República de Guatemala Ingeniero José Luis Benito Ruiz, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Dirección General de Caminos, Caminos, Contratista Constructora Giré, Santa Rosa, 2018 Esta mañana, el Presidente de la República, Jimmy Morales, inauguró el tramo carretero que conecta la aldea La Avellana con la cabecera municipal de Tassisco, Santa Rosa, ruta de 18 kilómetros donde se repuso la cinta asfáltica para favorecer el desarrollo económico y turístico del sector La obra se concluyó en 15 meses de los 18 previstos, con lo que el gobierno demostró que nuevamente los proyectos se siguen ejecutando con eficiencia, dijo el mandatario De tal cuenta, Morales expresó que hay cosas que no se comprenden, una de ellas es el tiempo por lo que invitó a la población a seguir trabajando juntos y pensar unidos para llegar muy lejos en beneficio de nuestra nación Que nos está permitiendo poder transitar de mejor forma para el turismo, para el comercio, para temas sociales Hoy estamos entregando esta carretera que viene de Tassisco hasta La Avellana que son 18 kilómetros con una inversión cercana de 28 millones de quetzales ¿Qué se hizo? Se quitó el asfalto, se bachó, se quitó el asfalto y se puso asfalto nuevo Concluido y entregada la carretera, el gobernante felicitó a los habitantes del lugar por buscar el desarrollo económico y las mejoras necesarias para atraer el turismo y reiteró el apoyo del Ejecutivo a las propuestas que beneficien a los guatemaltecos El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito detalló que el costo del proyecto fue de 28.6 millones de quetzales Son 18 kilómetros de cinta asfáltica, es una reposición de cinta asfáltica Básicamente pues con este tratamiento que se le da a esta carretera vuelve a cobrar vida, a tener su vida como que fuera en condiciones de un tramo completamente nuevo La inversión son de 28.663.383.54 quetzales El avance físico y financiero es del 100% Son 18 kilómetros de desarrollo que beneficiarán a miles de habitantes Además, anunció que en los próximos meses se inaugurarán tramos carreteros en Chiquimula y Zacapa y subrayó que uno de los principales objetivos del gobierno de Jimmy Morales es la recuperación de la red vial Bueno, nosotros somos de Tacisco y agradecidos con Dios, verdad, por la oportunidad que da de esta inauguración de este tramo carretero ya que era muy importante para tanto como el turismo como para los ganaderos también, verdad, que... Es una gente campesina que saca sus cosechas en estos lugares donde se beneficiaron varias aldeas Y así mismo pues también esta gestión agradecido también con el señor presidente tanto como autoridades municipales y departamentales que hicieron esta gestión